Anticlimático parece ser el desenlace de la jornada de revocación de mandato. A fin de cuentas, no pasará nada legal con el voto de esas 16 millones y medio de personas. Nada. Sin embargo, dos cosas quedaron bien claras ayer. Una, nunca, nunca hubo una voz colectiva numerosa que pidiera la salida anticipada del presidente López Obrador. Nunca la hubo. El grueso de los mexicanos, los que simpatizan con él, los opositores, quieren que termine su gestión en 2024. Dos, el INE, una vez más el INE, organizó a plenitud una votación. Cumplió todo lo que comprometió y cumplió muy bien. ¿Para qué sirvió el ejercicio de ayer entonces? Para que nadie dude quién será el presidente de la República en los próximos dos años y medio. Y para que el INE mostrara de nuevo que es una gran institución. Vistas así las cosas, nadie perdió ayer. Se quedan con qué importa. Gracias, buenas noches. Ánimo.